Tanto brillo en el cuello, parezco congelado Lo que crecieron conmigo, ninguno está pelado Donde llega el cantante, todo está asolao Jugaron conmigo y quedaron ponchao Multiplicando dinero como si fuera nerdo Tengo un apartamento en el brazo izquierdo Están diciendo creído porque a veces me pierdo La cuenta subiendo hasta cuando duermo Calle la jeta si usted no respeta A la baby le hice culo y las tetas Todo el día fresco en pantaloneta Ruge los motores de la porcheta Todo el día sonando en la emisora Hablando de la calle y las pistolas Mi flow es de calle pero se enamora Lo mismo escucharme que verme en persona Todos los días compro ropa aunque nunca me la ponga Robando modelitos, nunca morrongas Ella se entregó mami zonga putonga Mami zonga putonga Todos los días compro ropa aunque nunca me la ponga Robando modelitos, nunca morrongas Ella se entregó mami zonga putonga Mami zonga putonga Oh yes, oh yes, oh yes, 500 pares de tenis y solo tengo dos pies Yo la tengo en cuatro y me dijo oh yes, vive en un barrio medellín pero culiendo habla ingles Baby call me, call me, yo antes estaba lowly, yo le pago más que el only Arrebatada hasta cuando no estoy horny Underground baby, siempre lowly Yo funciono con presión, me gusta que me reten Dicen que cantan pero no le meten Esto es por amor pero amor al billete Si tu no respetas no hay quien te respete Enfocado sin perder mi norte Par de panas en la corte Por droga o por el porte Me pongo pa'l negocio, no hay nadie que me soporte Hago dinero por deporte, tengo casa y transporte Hablan mal de mí, puede que no me importe Sigo viajando el mundo, llenando el pasaporte Un tema en media hora pa' que coque lo exporte Siempre ropa nueva y así caladito el corte Un chamaquito de comuna Rico por la música, no rico de cuna Soy una pantera aunque no trabaje con puma Subiendo como espuma ya casi toco la luna Yo lo hago por placer desde el inicio También por dinero, gajes del oficio Malas energías pa' sacarme de quicio Todo el cuello en oro como un egipcio Todos los días compro ropa aunque nunca me la ponga Robando modelitos, nunca morrongas Ella se entregó a mami songa, putonga Mami songa, putonga Todos los días compro ropa aunque nunca me la ponga Robando modelitos, nunca morrongas Ella se entregó a mami songa, putonga Mami songa, putonga Ryan Castro, yeah Es el cantante del ghetto con coque Representando los barrios, los bloques Yeah, Medellín Uh-huh, 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 uh-huh Yeah, we got the sauce, baby Saca, 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 sao Saca, 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 sal Yeah, yeah, yeah Gracias por ver el video.